¿Esto lo vas a matar, boludo? Me lo follo a doble tempo Los Flags me echaron la mierda Oh Oh, muerto Flags Se muere la mierda Ja 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 ja, ahí me muero Que se jodan, una vez, una vez Me muere mierda Muere la mierda Mira, boludo, no es cierto Estoy con el Thresh, todavía no sabe el fondo del Thresh Que Luz, Luz, Luz Y era... Estos mueres ¿Cuánto vaya? Aguato de los hombres Si, me mató el punto de esto Pent Pent Fuimos No No Politico Olvido He Mon Ay Me muero, me muero Corre mierda En tu casa, Chanky, ha traído la amenaza No te ponemos el PP Inicio, 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 dale, dale, dale Dale Si no, si no, no llega, boludo Le dieron poquita, creo A ver yo voy a ayudar a la Poppy Ay, no llegué a tirar Se muere esta mierda Como que arreo, papu Vale, metido No se detectan amenazas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!